¿Qué es la noción de nativos digitales e inmigrantes digitales? Es muy importante criticar la noción de nativos digitales e inmigrantes digitales, que son categorizaciones cómodas para los periodistas, pero que no corresponden perfectamente a la realidad. Todos tenemos que aprender y lo nuevo es que hay que aprender juntos, porque los jóvenes, tanto como los adultos, no entienden muy bien cómo funciona ese nuevo universo. Un mundo hecho de dos capas, entre las cuales interactuamos sin parar. La capa digital, en la cual cada objeto y cada persona tiene una sombra, y la capa física, la capa analógica, sobre la cual se puede actuar desde la capa digital. No hay que tenerle miedo tampoco a la noción de huérfano digital. Básicamente lo que pasa es que tienen que aprender solos. Nuestra preocupación no es que aprendan solos, es que desarrollen en ese proceso una comprensión y un espíritu crítico. Creo que lo más importante es aceptar que hay que pasar de educar a aprender. Y en el aprender hay una responsabilidad del sujeto, del niño, y va a tener que aprender toda su vida. Por lo tanto, que haya gente sin formación especial no me molesta, porque tienen que inventar, tienen que descubrir, tienen que lanzarse, tienen que innovar, y eso tiene virtudes muy grandes. Por ejemplo, y tal vez sea una de las cosas claves para los educadores, las jerarquías no son las formas más eficientes de operar en el mundo de hoy. Quiere decir, a nivel de la familia o a nivel de la escuela, que la enseñanza de yo sé y te enseño lo que hay que hacer, ya no funciona. Los niños tienen acceso al conocimiento y a la creación. Hay que respetarlo, hay que alentarlo, y hay que ayudarles a que entiendan, a que aprendan mejor y por muchos años, porque nada de lo que los podemos decir ahora será suficiente dentro de 20 y tal vez 5 años.